Presunto caso de robo se registra por segunda ocasión en el restaurante del Zapito, el cual se encuentra ubicado en la avenida 15 de noviembre y calle Ambato, junto al hotel Flor de Canela. El primer evento se registró el pasado 3 de diciembre. En las imágenes captadas por la cámara de seguridad se ve claramente cuando este hombre de aproximadamente 20 años se sustrae el dinero que los propietarios del restaurante recaudaron durante toda la semana. Después de haber puesto en conocimiento de las autoridades pertinentes este hecho, el 8 de diciembre, en otras circunstancias y a plena luz del día, se registró otro suceso en el que se perjudica a los propietarios de este establecimiento. En estas imágenes se ve como este hombre paga la cuenta de las fundas que lleva. Luego, y a la espera del cambio, se identifica cómo se realiza la escena delictiva. Se lleva, justo debajo de la camiseta, el celular que con habilidad tomó sin que lo notaran. Los dos episodios son claros, por lo que se hace un llamado a estar alerta ante casos como este, donde algunos ciudadanos al momento de afectar a otros lo hacen con sigilosa habilidad. Ali TV, la Televisión Pública de Napo.